¡Un fuertísimo aplauso para el cómico coreano! 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 ¡Porque estoy gordo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! Soy Inocencio Pérez, delegado cómico del Gobierno de la República Democrática de Corea del Norte. Como veréis, no soy coreano, de nacimiento. Yo he nacido en Nortaginardó. No sé si conocéis la biblia de Lucía Monserrat. A la sala del carrer Periodistas que está a la bota del racó. Yo nací allí. Pero yo soy de corazón. Soy ciudadano de Corea del Norte. ¿Vale? Quiero dedicar mi actuación a los fundadores de mi país, Kim Jong Il y Kim Jong Sul. Y ahora el que hay ahora es Kim Jong Un. ¿Vale? Y ahora voy a empezar mi show. ¿Vale? Espero que os sentéis culpables cuando haya acabado. Pero antes me tiraba horas intentando explicar a la gente del occidente qué es Corea del Norte. Pero ahora he aprendido a hacerlo de una manera mucho más rápida. Tardo un medio segundo con la siguiente frase. Corea del Norte es Irreal Escape Room. ¿A qué hora lo habéis entendido? Ya, que no hay más. Internet sólo ha traído vicios a Occidente. Por eso en Corea del Norte el amado líder cortó Internet. ¿A que no conocéis a ningún coreano del Norte que tome drogas, sea homosexual o copule con perros? ¿A que no? No, no. Porque no hay. Cario, vosotros tenéis pinta de tener Internet. Y tenéis pinta de hacer todo esto, ¿no? ¿Habéis visto cómo ha dejado un coreano en el Norte en negro? Pues no. Por eso en negro. Porque no hay Internet. En Corea del Norte no necesitamos estimularnos con X vídeos o con Satisfyeres. Porque en todas las habitaciones tenemos fotos de nuestros amados líderes. En los Zaras de Corea del Norte nunca hay problemas con las tallas. De hecho, en los Zaras de Corea del Norte nunca hay problemas. De hecho, en los Zaras de Corea del Norte nunca hay nada. Porque en los Zaras de Corea del Norte no hay nada porque no existen. O reís de nuestro amado líder porque de nosotros, los coreanos, porque mira a esos gilipollas ahí adotrinados con la dictadura comunista. Pero al menos tenemos la dignidad de ir por las calles sin patinetes eléctricos. Entiendo perfectamente por qué los cantantes de K-Pop de Corea del Sur se suicidan. Yo también me suicidaría después de comerme un puto Big Mac. Hace poco he cortado con una chica china. Era una chica muy inteligente, muy guapa, muy de todo. Lo que pasa es que era muy capitalista, quería abrir un bar. En Corea del Norte no hay casas para hacerse las uñas. Principalmente porque muchos de nuestros compatriotas no tienen uñas. En Corea del Norte... Ah, en Corea del Norte sois muy crueles con vuestros niños, los hacéis trabajar. Muy bien, de acuerdo, es cierto. Pero pensad una cosa. Nuestro amado líder existe. Los Reyes Magos no. A nosotros no nos hace falta Google Maps. Porque nadie puede perderse en Corea del Norte. En todo momento sabemos dónde están todos. En Corea del Norte también tenemos nuestra Murcia. ¿Sabéis cómo se llama? Corea del Sur. Nosotros también tenemos nuestro Netflix. Se llama Marchas Militares. Vamos por el 1x01. Es cierto, en Corea del Norte no tenemos papel higiénico. Pero por contra, nuestro amado líder nos dio unas manos muy tersas. ¿Quieres tocarla? Y se me ocurra sucio capitalista. Viva, no. Viva, muera el mal. ¡Muera el capital! Aplausos. 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 Aplausos, a un gran aplauso para todos los coreanos.